En InDesign desde la versión CS6 existe una manera muy sencilla para intercambiar el orden de filas y columnas como lo vas a ver en este ejemplo Primeramente en el archivo de Excel tiene que estar todo terminado, bueno yo te lo recomiendo por cuestiones más de funcionalidad y de tiempo para ahorrar el mismo Nos vamos a InDesign y aquí vamos a irnos al archivo que dice colocar o el famoso control D o comando D Seleccionamos el archivo, damos clic en abrir Antes que nada quiero indicarte lo siguiente, me voy a ir al panel de páginas para que veas que tenemos habilitada una sola página En la parte superior voy a presionar Shift Click, con esto hago que el texto recorra y cree las páginas necesarias En este momento he creado dos páginas Ahora si te fijas bien es un texto pero lo voy a convertir en una tabla Activas la herramienta de texto con un solo clic, das un clic y ahora presiona Control A o Comando A en una Mac Te vas arriba al menú tabla y vas a poner convertir texto en tabla y simplemente clic en ok ¡Oh! de maravilla Ahora bueno vamos a checar un poquitito esto que está acá Simplemente clic y arrastrar Mira como automáticamente las dos páginas lo hacen muy bien Si quieres puedes achicar un poquitito más esto que está acá Y ahora se viene la magia porque esto es algo espectacular Digamos que primero quiero la columna de inglés y luego la de español ¿Qué es lo que vas a hacer? Puedes seleccionar con un clic la columna de inglés o con un solo clic la columna de español Pero antes de dar un clic quiero que veas que la flechita negra se hizo hacia abajo Y está con dirección hacia abajo, perdón, y con un clic la seleccionas Voy a hacer un pequeño zoom para que veas Ahora aquí automáticamente va a cambiar la forma de la flecha a esa que está ahí Y simplemente clic y arrastras hacia la otra columna Mira que se puso de color azul Simplemente la sueltas y ya está También lo puedes hacer con las filas Digamos que la 2 la quieres bajar a cualquier lado Simplemente clic y arrastras La puedes dejar aquí en la 5 Bueno, manualmente te va a tocar cambiar la numeración de esas celdas Pero no es nada complicado Y así de sencillo Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Nos vemos en el siguiente video